bueno amigos aquí tenemos un pequeño problema de virus en esta máquina esta máquina es la del compañero ricardo salto va a ser otra vez famoso en youtube amigo ya ves porque tienes tantos virus todos mis archivos ya me los borró ya me los eliminó ya los ocultó pero aquí el ingeniero ponemos mi máquina aquí ahora sí que en sus manos a ver qué tal a ver si es cierto que muy ok y después de que hemos hecho esto en esta bueno en esta máquina se ha quitado los virus es correcto entonces ya le quitamos virus a esta que tenía virus y ahora lo que estamos haciendo es quitarle virus a su máquina a su laptop es una hp atlón silver amd radio en la verdad es una máquina muy básica sin embargo estamos viendo que llevamos más de creo que cuatro minutos checando esto y el equipo sigue en proceso significa que tiene un grave problema de virus significa que cuando yo meto un usb o cuando meta un disco duro externo o meta cualquier cosa esto me va a decir que tiene virus 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 y virus ok recuerden que el comando o la línea o letra de comandos es bien fácil es atrib guión de guión s menos r menos es algo así ahorita ahorita lo verifico de todas maneras se los voy a dejar en el en el índice aquí está es atrib guión s guión de menos r menos s ok aquí se los voy a sigue trabajando de esto esto lo estamos haciendo ahorita al momento estamos a 21 de junio de los dos mil veintitrés y aquí el carnal ya le dije que ahorita lo vamos a dejar limpia se podría decir que estamos vacunando la laptop para que él ya no pueda tener ningún problema cuando meta cualquier archivo desde hace cuando no no le daba más un mantenimiento de esto de virus la tiene para imprimir un comprobante de domicilio ahora tenemos entonces ahora vamos a continuar con esto sigue trabajando vamos a ver por ahí si porfame yo saco eso agárrales ya llevo ya llevo algo de tiempo ok vean esto todavía sigue agarrales yo te voy a seguir no tengo pila escucha cargada con el cargador que esta ahí no cargó nada ah suyo no cargo con ese cargador que tiene ahí vean ahora no carga el cargador porque yo conecté el mío, a él no lo cambió. ¿Sigue grabando? Sí. Pero ahí está mi cable allá. Yo pensé que ya había terminado y sigue leyendo, miren. Se conecta en la letra normal, que es la C, ya va a quedar normal. Bueno, pues sigue trabajando. No. 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 eso pasa por entrar a páginas prohibidas carnal pues son las que tú me pasaste las direcciones que me pasaste no pasa por enterar el usb en otras laptops infectadas o en otras especies infectadas entonces así se van transmitiendo los hijos y obviamente si no lo vacunas como lo que estamos haciendo va a seguir haciendo el problema pero la nota lo resuelve ya hay que entrar a esa página Freddy Villalobos y Pacista serían 20 pesos ahora si tengo material estoy grabando un buen de videos pues sigue detectando bastante sigue detectando ¿cuánto tiempo tienes con las máquinas? pues me la regalaron el año pasado en julio va para un año claro es la que va a hacer ¿qué dijo que era? ¿no? no con esa pedacita lo saco todos los días la mostró más suave pero van a sacar así no manches de grabación no manches de grabación y creo que lleva como 4 minutos más vamos a ver vamos a ver aquí está vamos a ver esto todos los virus que está haciendo en este momento a ver vamos a cambiarlo la posición para que no se vea mucho la luz a ver ahí está creo que ahí se vea mejor ahí está si llevamos 10 minutos y esto sigue trabajando vean esto significa que la máquina está llena de virus y lo que está haciendo es trabajarla en este momento para que se puedan quitar todos los virus o accesos directos todo todo lo que está haciendo ahorita es limpiar la máquina porque tenía un año la máquina tenía un año que no le daban mantenimiento y obviamente no todos los antivirus son buenos hay antivirus que detectan cosas como que falso positivo y le das que sí entonces se va infectando poco a poco poco a poco entonces siempre es recomendable hacer cada mínimo 3 meses o cada 6 meses hacer este este atrip para limpiar todo 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 lo que tenga tu máquina entonces hagan mi caso recuerden que soy link reparando recuerden compartir dar like suscribirse por supuesto bienvenidos al canal si en 80 6 por 10 no cuánto es espérame voy a sacar mi cuenta este ah no si como que apenas acelerando parte de mi clase 10 10 10 10 10 10 y ya no sé si en una escapadita te aviso y a ver si Miguel me quiere llevar a que se las dejen y él me avisa que ya me las tendrías ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Y le voy a decir que sí. Ok. Lo mismo. C de dos puntos. C de dos puntos. Y me voy a F2. F de dos puntos. Ingreso aquí. Y ahora sí. Atrip. Estoy desinfectando estos. Atrip guión. Atrip guión. F guión D. Guión. De bueno. Menos R. Menos S. Listo. Ok. Ahora sí. Lo que voy a hacer es. Vamos a ver. Ahí está. Lo mismo. Ya me desinfecté dos. O me estoy desinfectando dos. Recuerden que ya hice este. Ya hice este. Y ahí ya identifique toda la unidad C. Ok. Ahora sí. Recuerden que. Hemos desinfectado nuestro USB de virus. Completos. Y listo. Este ya está igual. Pero bueno. Pero fue ayer. Vamos a hacer otro. Y quiere que yo. Este. Le haga ese igual. Aquí a Ricardo. CMD. Lo mismo. Vamos a ver. CMD. Ejecutar como administrador. Siempre tiene que ser ejecutar como administrador. Ok. Voy a ir a. Profesor de comandos. Le voy a decir que sí. Lo mismo. Me salgo de esa unidad C. O ingreso a. Ingreso a unidad C. Y C de dos puntos. C de dos puntos. Y estoy viendo que. La unidad es. Vamos a ver cuál es. Es la. Dice que hay virus. Ahorita vamos a checar eso. Es la E. Ok. Entonces le voy a hacer. E dos puntos. Ahí. E dos puntos. A trip. Buenas tardes. Buenos días. ¿Venderá este cargador? ¿Este cargador? ¿Las power bank? Sí. Sí. Sí vendemos. Ahora. 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 S. S. D. Menos R. Menos S. ¿Va? Y ahora sí voy a terminar con este. Vamos a ver qué me va a decir. Ah. Se no tiene. De hecho no tiene. Ya está. Ah. Ya está listo entonces. Con esto vamos a terminar el video. Recuerden compartir. Da like. Suscríbete. Por supuesto. Bienvenidos a los suscriptores nuevos. Me movimos. Me movimos. Me movimos. Me movimos. Me movimos. Me movimos. Me movimos.